En esta serie de las perrerías de Mike, ¿habrá invitados especiales aparte de los compas? Eh, sí, de hecho de vez en cuando intento meter a algún youtuber para que haga algún extra en plan cameo y tal. Me gustaría mucho que en un episodio se cruce Mike con Willyreux o Vegetta o alguna cosa así. Mike es gay, Mike es gay. Mike es gay. Mike personaje, hablamos obviamente del perrito, ¿vale? Claro, el personaje de YouTube. A ver, dije una vez en un directo que era gay, lo confirmé, como Mike exe. Y a ver, última preguntita del día de hoy. Última pregunta. ¿Cuándo se termina la perrería de Mike? El momento de perrerías para la temporada 1 se termina a finales. ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? ¡Te odio! ¡Ay! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ah! Por eso estamos aquí. Podemos empezar por lo más evidente. ¡Súper olfato! ¿Qué? No puede ser. ¡No! ¡Es imposible! ¡No me obligues a hacerte más daño, malo! Pues vamos en coche y esperamos dentro hasta que deje de llover. Vamos, perrito, que te voy a dar un poco de chocolate. ¿Qué? Es un perro, Mike. No le puedes dar chocolate. No, tampoco podemos salir a pasear. Ya es de noche y además hace mucho frío. Pero, Mike, ¿entiendes lo que dice? ¡Hombre! Tiene un acento un poco raro, pero se le entiende. La caza de diamantitos. ¡Hola! ¡Carteros! ¡Traigo un paquete! ¡Pero qué haces, Trolly! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Ese es el sitio de Willy! ¿Cómo dices? Es el lado más calentito del sofá, ¿no? ¡Venga! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hala! Así, tapadito. ¡Suscríbete al canal!